La principal conclusión del Cintan y de la jornada de hoy posiblemente sea que si la banca tiene futuro, la mejor forma de predecir ese futuro es construirlo. Podríamos concretar los principales retos del sector financiero en recuperar la credibilidad y la confianza de los clientes y entender sus nuevas necesidades, un tema de rentabilidad, la regulación, los nuevos competidores y aprovechar las nuevas tecnologías para innovar y crear nuevas fuentes de ingreso y nuevos modelos de negocio. Lo relevante del informe es lo actual que es, la importancia de haber reflejado cuáles son las oportunidades que tiene la banca, la importancia del cliente, la oportunidad que tiene de crear plataformas y nuevos servicios y de gestionar la gran cantidad de datos que actualmente tienen de las transacciones de sus clientes. Todo el sector está cambiando. Los bancos no solamente tenemos que innovar desde un punto de vista incremental, sino también desde un punto de vista disruptivo, buscando nuevos modelos de negocio que den respuesta a la demanda de la sociedad. Cada vez utilizamos más los nuevos modelos de distribución, los canales digitales, para acceder a información y a servicios. Esto ha supuesto para los bancos inversiones muy fuertes en canales digitales y, por otra parte, una optimización de los modelos de distribución básicos, las redes físicas de oficinas. Las entidades financieras trabajamos poniendo al cliente en el centro, lo que se llama vulgarmente el customer centric, y personalizando la experiencia como si cada cliente fuera un solo segmento. La ciberseguridad es clave ya en el banco del presente. Las entidades financieras nos conectamos con un número cada vez mayor de instituciones y lo hacemos además en un número cada vez mayor de puntos de nuestra cadena de valor. Por la importancia de la información que custodiamos, la ciberseguridad es un elemento crítico y prioritario. Sin seguridad no hay confianza. Algunos estudios muestran que las data-driven companies tienen hasta tres veces más crecimiento financiero que las que no lo son. Este tipo de compañías están preparadas para tomar decisiones rápidas, informadas y confiables, que al final son la base para la mejora de la experiencia del cliente. Son organizaciones muy planas, muy lean, poco jerárquicas, donde la información fluye y donde los empleados tienen mucho más empowerment. La captación y retención del talento la trabajamos principalmente desde el conocimiento de la persona, el establecer mentorización a cada uno de nuestros empleados, el seguimiento, posicionarle en el mejor puesto para el cual está preparado. Creo que a una entidad financiera su conversión en plataforma le puede aportar reducción en costes operacionales, agilidad en los procesos, incluso nuevas fórmulas de negocio. Le van a dar un mejor servicio, un servicio mucho más global y mucho más personal a cada cliente. Y el colaborar con otras plataformas puede darles un valor añadido para ofrecer servicios dirigidos a un público predeterminado. Los bancos tienen una gran ventaja. Es una industria que lleva trabajando mucho tiempo con grandes bases de datos. Si son capaces de aprovechar las capacidades de algoritmo avanzada y computación en la nube que presenta el nuevo ecosistema digital, podrán desarrollar experiencias de cliente hasta ahora no conocidas para enriquecer esas relaciones con sus clientes actuales y con sus clientes futuros. En Podafone, como compañía global que es, tenemos activos que tienen que ver con la bancarización en países emergentes. Eso nos da un soporte y un background tremendo a la hora de entender cómo funciona la banca. Conocemos todo el cambio que queremos hacer en el puesto de trabajo y la transformación que conlleva el 5G y los cambios de paradigma, tanto a nivel de usuario como a nivel de infraestructura de red. Empezaremos a ver cómo dispositivos ya incorporan la posibilidad de pagar. Wearables, Smart TVs y los bancos querrán estar ahí para que las transacciones se puedan hacer desde esos dispositivos. 5G es un cambio transformacional en todas las industrias y el sector financiero no queda parte de esta revolución.